es que no vale una función a trozo es una función que tiene varias especies de analítica para analizarla no pongas P si está bien, pero no pongas P claro, no como otro bueno, se habla yo prefiero representarla mediante la línea de los números reales estos son los intervalos cuando X es menos que menos 2 es el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 y el menos 2 no entra entonces quedaría aquí 2X menos 3 entre menos 2 y 3 voy a poner igual aquí porque me da la gana yo soy así están unos apuntinos por la milla bueno, aprende a programar de un curso que están dando por ahí de la junta buenísimo yo tengo que pasar para este verano para que te entretengas para que aprendes a programar, vamos ambas sabes tú sabes ya con el script sabes un montón bueno, no, pero no es lo mismo empezar de cero empezar con lo que sabes tú que guay mi tema favorito ya sabéis lo que son las relaciones tú que prefieres relaciones uno a uno o uno a muchos no, no digas esas cosas son personas como tú que lo tienes que aceptar que igual tú tienes una unas dotes que ellos no tienen ellos tendrán otras cosas que tú no tienes por ejemplo la de Insti está más buena que tú entonces ya está cada uno Dios reparte y cada uno se lleva lo suyo tú que prefieres está buena o sabes ah que yo creo que si me visto y me pinto igual que ella estoy igual de buena que ella pero bueno bueno mira yo con un saco de con una bolsa de basura estoy más buena tengo más curvas así que números que tengo que coger para la tabla pero no piense no piense las bases de datos son fáciles están chulas pero estoy acabando estoy acabando de las cosas tío pero otra vez que Juan no puede hacer otra cosa que tampoco menos 2 por 2 menos 4 menos 3 menos 7 pero con qué la estáis haciendo estamos haciendo también estáis haciendo diagrama y ese que es chulo este verano te pone tú yo fuerte no tengo ni idea pero vamos al final todos son iguales cuando aprendan uno ya sabe todo la facultad de dinero lo hago a punto y lo hago a punto y lo hago a punto y lo hago a punto todo bien al final todo lo mismo marco ya ves por qué pongo los números que pongo ¿no? números son menores que menos 2 menos 2 menos 3 siempre digo que el menos hay que ponerlo aunque no ponga igual aquí sería 3 menos 2 por 3 y luego se dibuja esto no tiene ninguna dificultad marco la dificultad está en que tú te sientes y hagas lo que digo y no pienses tengo que estudiar tengo que estudiar me pongo me pongo lo hago pim pam pim pam y ya está no pensar el problema es pensar y yo lo siento mucho pero yo os tengo calado pero más que calado vamos no eres el primero ni el último que llegará así y tenéis un miedo atroz a demostrar que que realmente no sois tan buenos como queréis que sois que sois una piltra fría vamos y realmente soy una piltra fría cuando te das cuenta que eres una piltra fría entonces puedes empezar a crecer lo primero que tienes es decir oye no soy tan guay como yo creía que era yo creía que era guay y no soy tan guay no pasa nada lo acepto estoy así y no pasa nada está bien yo soy miope lo acepto no pasa nada está bien ser miope no pasa nada no es ningún problema el problema es no aceptar que eres miope y no ponerte gafas eso sí es un problema que te empieza a dar con todo lo que te encuentras Abraham ya lo sabrá año que viene cuando le manden gafas no, haz al hilojo ardiendo haz al hilojo ardiendo y luego Marco cuando veas y te pongas y veas que no es para tanto que no eras tan guay pero que no está mal sé como eres pues te pondrás de las cosas y dirás joder la razón que tiene hace Luis que es que porque yo veo a la gente a la que le he dicho le he contado el mismo cuento este que no es un cuento la verdad para mí sí existe la verdad no es relativo cada uno tiene su verdad no, no, no hay una verdad ¿eh? claro hay una verdad lo que pasa es que claro es difícil aceptarla para algunas personas yo creo que para cada persona hay una verdad que es difícil aceptar la lucha está en aceptarla en aceptarse uno como es y sacar lo mejor de uno mismo y tú estás en esa lucha y yo y Abraham Abraham estamos adelantados es un va de sobrar ya se la pegará también está adelantado ya que vas a hacer canos tú